Una situación de mucha incertidumbre, principalmente entre los pescadores. Las imágenes que ustedes están viendo son de la zona del Mangrucho, la zona en el extremo sur de la ciudad de Rosario. A partir de las 3 de la tarde, la gran cantidad de gente que va todos los días allí a pasar el día y también a pescar, algunos simplemente para alimentarse, otros también por una cuestión comercial. Se encontraron con una situación que la mayoría coinciden en que no habían visto nunca en todos los años en los cuales asisten a ese lugar. Que tenía que ver con peces que parecían desorientados, que se acercaban hacia la costa. En la desesperación ellos empezaron a intentar tirarlos nuevamente hacia el río, pero finalmente al cabo de unos minutos empezaron a acumularse una gran cantidad de peces que de a poco agonizaban e iban muriendo allí en la costa del río Paraná. Obviamente dieron aviso a Prefectura, dieron aviso al área de ambiente de la provincia de Santa Fe para intentar saber qué es lo que está pasando, porque imagínense ustedes esta situación. Gente pescando, gente sacando en muchos casos el alimento que iban a tener para esta noche y encontrarse con que de repente empieza a aparecer una gran cantidad de un cardumen de peces en la mayoría de una misma especie, de un tamaño mediano, que llegaban casi muertos a la costanera, a la zona donde ellos estaban pescando. Bueno, la situación generó obviamente un millón de teorías y de posturas distintas. Están quienes plantean desde que puede tratarse de la bajante del Paraná con las heladas, que los peces en muchos casos no han conseguido alimentos y que las especies más débiles son las que empiezan a perder la vida o empiezan a dejar de buscar alimentos y terminan falleciendo porque se van debilitando. Hay otras versiones que también plantean la posibilidad de que esto tenga que ver con algún tipo de contaminación, se mencionaba también la posibilidad de que tenga que ver con la contaminación que mencionábamos la semana pasada, recordarán ustedes el pasado jueves cuando mostrábamos todo ese hilo de aceite de motor de combustible que había perdido un buque y que había circulado y había atravesado prácticamente toda la costanera central aquí de la ciudad de Rosario. Bueno, un montón de versiones cruzadas oficialmente. Lo único que podemos confirmar es que desde el área de pesca, desde el Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe, están en el tema que mañana van a tomar muestras y van a tratar de hacer todos los análisis posibles para poder determinar qué es lo que pasó. Bueno, vamos a escuchar a los primeros testigos de esta mortandad de peces que fueron los pescadores, que son los que están todo el tiempo, Giselle Fede, en ese lugar y que se encontraron con una postal inusual, no sólo por el modo en el que estos peces se morían, sino por la cantidad, ¿no? Vamos a escuchar esta nota. Tipo, tres y media de la tarde llegamos y nos encontramos con esto. Vinimos a ver que los pescados estaban todos desorientados, saltando en la costa, muriéndose. O sea, lo que se encontraron es que los pescados, los peces llegaban a la costa medio agonizando, podemos decir. Sí, como faltándose, quedándose sin oxígeno, y flotando, saltando, va, se arrimaban a la costa porque se desorientaban, no iban para el fondo, venían para la costa. Nos llamaba la atención la cantidad, digo, no es que son dos o tres o un poco. Son cardúmenes gigantes, son miles y miles, son toda la costa, de punta a punta. Eso es lo extraño, va, no se vio nunca eso. No es sólo en una sola parte, es en toda la costa. ¿Hace cuánto que trabajás acá o que venís acá vos habitualmente? De siempre vengo con mi familia, venimos siempre a pasar el día, a pescar un rato, siempre acá como al club. ¿Y nunca se encontraron nada similar? Jamás, jamás. ¿La gente que estaba acá, la mayoría, qué es lo que hacía, trataba de devolverlos al río? Nosotros mismos, nosotros acá con mi suegra y mi señora y mi cuñada, agarramos y los tiramos de vuelta, pero ya estaban ya casi noqueados, desorientados. La mayoría de los pescadores que estaban también se terminaron yendo, digo, no pudieron pescar, no pudieron hacer nada. Estaban, había bastante gente pescando, pero una vez que vieron que ocurrió todo este siniestro de peces, ya se fueron porque, ¿qué van a hacer? No se sabe si está intoxicada el agua o qué químico hay en el agua también, o los peces no pueden comer si tienen químico en el estómago. ¿Dieron aviso a prefectura? ¿Alguien se acercó a ver qué es lo que puede estar pasando? Sí, a prefectura se llamó también, la gente llamó a prefectura, dijeron que ellos también iban a venir a fijarse. Y estamos esperando que vengan, igual la llamamos a ustedes también, para que vengan y... Señora, usted decía toda la vida viviendo acá, ¿es la primera vez que ve una situación así? Viví siempre bajo Saladillo. ¿Y nunca vio algo así en la costalera? Nunca, 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 nunca. Vine a pescar con mis hijos, mis nietos, todo, he venido a comer, he pasado el día, nunca vi esto, nunca, jamás. ¿Qué imagen, qué le genera a usted ver esto? Y sí, porque nosotros venimos a pescar para comer, porque ahora usted vio que, como está la vida, se necesita de venir a buscar un pescado para comer, y venís ahorita a encontrar con esto. ¿Incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando, para saber si se pueden comer o no? No, no se pueden comer porque no tenían vida, venían así y ya quedaban muertos, ya quedaban muertos, sí, nunca, nunca. Yo hace por lo menos 60 años que vivo acá. ¿Los 60 años nunca vio algo parecido? Nunca, 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 un pescadito muerto, nunca. Pero imagínense que la gente los necesita también para consumir. Y recién mientras veíamos esto, Fede y Pablo, nos acordábamos de esa imagen que se vio hace algún tiempo en el Arroyo Saladillo, con una importante cantidad de peces muertos, claro, la situación era otra. Estábamos hablando de un arroyo donde los peces estaban contenidos, donde luego después de un trabajo en medio ambiente se determinó que eso era producto de lo que arrojaban muchas empresas y muchas fábricas de la zona. Esto lo que llama la atención es, bueno, que estamos a río abierto, ¿no? Fede, esta pregunta y algunas otras vinculadas también a la cuestión de los incendios, le hiciste a Prefectura, ¿no? Porque Prefectura, además de ser la policía de prevención en la navegación, también tiene una función de protección ambiental. ¿Y qué te han dicho sobre estos temas? Si les parece, lo escuchamos al Prefecto Gallas, que lo que explicó un poco es que ellos están constantemente en monitoreo, que cuando le dieron aviso, automáticamente informaron al área de pesca de la provincia de Santa Fe, que fue la respuesta que les anticipaba, que mañana van a estar tomando las pruebas. Ellos también estuvieron ya trabajando en la zona. Lo que nosotros veíamos en la zona de la costanera del mangrullo es también, bueno, y en las voces de los pescadores. A Prefectura también llegaron muchos reclamos por parte de las barcazas, de la gran cantidad de embarcaciones que circulan y que también notaron esta anomalía, principalmente en la zona sur de la ciudad de Rosario. Hay que evaluar las muestras, hay que tomar algunas especies y hacer algunos análisis, tanto de los peces como del agua, para poder determinar efectivamente qué fue lo que generó esta situación, que fue tan particular y que generó tanto miedo hoy en la tarde de la ciudad de Rosario. Vamos a escuchar ese diálogo. Las cuestiones climáticas que se están dando a esta altura del año son totalmente diversas y distintas a las que se han dado años anteriores. La altura del río del puerto Rosario ahora actual es de 0, perdón, 57 centímetros. Son valores muy bajos y lo que está pronosticado por el Instituto Nacional del Agua en lo que va del año va a rondar esos valores. Va entre 60 y 40 centímetros aproximadamente. Puede llegar a haber unos registros de repunte del río, pero por cuestiones climatológicas que no van a durar mucho tiempo, pero después va a volver a la normalidad los valores que se están dando ahora. Y por otro lado, estamos bajo una advertencia con respecto a humo procedente del Amazonas, pero al mismo tiempo empieza también todo un protocolo, todo un trabajo conjunto por la quema en las islas. Por un lado, ¿qué es lo que se sabe o qué monitoreo hacen ustedes con respecto a la presencia de humo o cómo puede afectar esto a la navegación? Y por el otro lado, ¿qué se tiene pensado para trabajar de acá al verano, que se estima que va a ser un momento crítico en cuanto a quemas y a incendios aquí enfrente? Bueno, con respecto a eso, por medio del gobierno municipal se implementó un organismo que se llama el Grupo Consultivo del Río. Se hacen mesas de trabajo con distintos organismos que forman parte de lo que es la parte náutica. Desde los clubes náuticos, entidades de remos, gente de protección civil inclusive, y todos los organismos que forman parte o que conviven en el río. Entonces, por medio de ellos, forma parte también la prefectura, o integra también esta reunión en la prefectura, se está realizando un trabajo mancomunado para tratar de unir esfuerzos y realizar una medida preventiva en relación a eso. Concientizar mucho a la gente, sobre todo a la gente que va a pasar el día en la isla, del tema de evitar hacer algún tipo de fuego, en el caso de hacerlo después apagarlo cuando vuelven de vuelta a la parte de Rosario, y sobre todo el tema de, por ahí sí, fuman y demás, concientizar relacionado a eso. En el caso de mucha presencia de humo, ¿puede llegar a dificultar la navegación? ¿Como puede ser situaciones de mucha neblina que se tenga que cortar o que se tenga que reducir la cantidad de buques que van pasando? Sí, dependiendo de la densidad del humo, puede haber situaciones en donde en determinado sector se tenga que restringir la navegación, no por grandes periodos de tiempo, pero sí por lo menos hasta que se disipe la nubosidad o lo que sería el humo, y bueno, para eso estamos nosotros acá del Centro de Control de Tráfico Rosario, para gestionar y verificar eso.